Pues sobre todo en estos tiempos nos preguntamos, a caray hombre, ¿cómo hace? ¿Qué calor hace? Nos preguntamos también, ¿por qué el año pasado hubo tantas inundaciones aquí mismo en Pénjano? Pues indudablemente que todo esto se debe al cambio climático. Todos nosotros en la televisión, en el periódico, escuchamos el cambio climático. No sé si ustedes sepan exactamente lo que es el cambio climático, pero la Organización Mundial de la Salud lo define como la elevación de la temperatura causada por el ser humano. Es decir, ustedes y nosotros somos los responsables de que haga mucho calor. Y el problema no es el calor que está haciendo ahora, el calor que va, que se está incrementando año con año. ¿Qué ocasiona el cambio climático? El cambio climático lo provoca la contaminación. Contaminamos el aire, el agua, el suelo. ¿Y quiénes hacemos todo eso? Lo hago yo y lo hace cada uno de ustedes. ¿Pero qué hacemos a cambio? Pues algunos hacemos algo y otros generalmente nada. Y la verdad es que no sabemos ni por qué hace calor, ni por qué nos estamos inundando, ni por qué hay sequías. El grupo de ayuda mutua de la estación de Pénjamo considera que sembrar arbolitos es un medio que nos puede ayudar a combatir el cambio climático. Nosotros felicitamos a nuestro presidente municipal y a su ayuntamiento por tener esta genial inquietud de reforestar. Porque sabemos que plantar árboles es un medio para mejorar. Si ustedes no sabían, un árbol ya de tamaño grande transpira 200 litros de agua en forma de vapor. Esto ayuda a humedecer el medio ambiente. Además, sabemos que los árboles absorben la contaminación y nos vuelven esa contaminación a oxígeno. por eso es muy importante que todos nosotros no dejemos solas a nuestras autoridades que cada uno de nosotros en la medida de nuestras posibilidades plantemos un árbolito y los que se planten vamos a cuidarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!